El Consejo Departamental de Paz entregó un balance sobre sus seis primeros meses de creado y también se proyectaron las próximas metas para el año 2020. En Arauca se cumplió la sesión del Consejo Departamental de Paz con el fin de aprobar algunos planteamientos y las proyecciones para el próximo año. También se evaluó los seis meses que tiene este Consejo. Si así efectivamente hoy estamos realizando la sesión oficial, la última del año y del periodo administrativo donde vamos a rendir un informe de los seis meses de actividad que ha hecho el Consejo Departamental que es un ente amplio, plural, integrado por todas las instituciones del gobierno en la región y la sociedad civil en su conjunto. Y se instaló en junio del presente año. Entonces estamos en esa actividad y nos acompaña por supuesto delegados del Ministerio del Interior. Pero la presencia más importante porque debido a la agenda, debido a los compromisos que tiene, es que logramos con el Comité Ejecutivo que nos acompañara hoy Monseñor Héctor Fabio Henao, que es el presidente del Consejo Nacional de Paz. Y una persona muy comprometida en la historia de Colombia en las últimas décadas en el tema de paz. Él nos está acompañando, las autoridades civiles, instituciones, la cooperación internacional, la MACOEA, la oficina del alto comisionado, la oficina de las Naciones Unidas que le hace seguimiento al proceso de paz. Y por supuesto los ciudadanos que hacen parte del espacio territorial de capacitación de Filipinas, de los excombatientes. El presidente del Consejo Departamental de Paz, Martín Sandoval, afirmó que hoy saldrá un pronunciamiento a la luz pública sobre la evaluación de este consejo. Sí, efectivamente hoy saldrá de este evento, de esta sesión, un comunicado oficial a la opinión pública, a los medios de comunicación, pero también estaremos aprobando el plan de acción 2020. El plan de acción 2020 que significa las actividades que estamos realizando y realizaremos durante todo ese año en el tema de pedagogía, en el tema de capacitación, en el tema de los mínimos humanitarios, de la semana por la paz. Es una serie de actividades que se enmarcan dentro de la función del Consejo Departamental de Paz, que es un ente a honoris primeramente, pero es un ente de apoyo, es un ente consultor al gobierno departamental en tu política de paz, reconciliación y convivencia. Para el líder social, con este Consejo Departamental de Paz, es hacerle seguimiento también a los acuerdos de paz con las distintas guerrillas de la FARC. Efectivamente, una de las funciones del Consejo también es hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, en este caso en las regiones, es uno de los fundamentos principales del Consejo y en esa dinámica nos proponemos unas actividades para el año entrante de acompañamiento. Y también otro de los aspectos importantes que tiene el Consejo es el seguimiento a la implementación, el desarrollo de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDEF, que son el sustrato económico y social del acuerdo de paz hacia la comunidad y estos municipios y regiones afectadas por el conflicto. También aseguró que se busca que el gobierno nacional se siente nuevamente en una mesa de diálogos con las guerrillas del ELN. También ahí tenemos la consigna válida de solicitarle nuevamente al gobierno nacional y al ELN que reactiven la mesa de conversaciones porque lo que estamos buscando es una paz completa. Se ha avanzado con el acuerdo de las FARC porque se han bajado ostensiblemente los índices de asesinatos selectivos, masacres, atentados, bombardeos, desplazamientos. Hay una nueva arquitectura social inclusive en muchos aspectos y entonces queremos que se avance a pesar de las dificultades y los puntos rojos que tienen las dos partes en el tema del diálogo. Entonces, reactivación de la mesa con el ELN es una de nuestras solicitudes que tenemos en este año venidero. A este Consejo Departamental de Paz también asistieron funcionarios del gobierno nacional.